¿Cómo están ustedes a punto ya de estar en Navidad de este año 2013? Siento que ha sido un año para reflexionar, un año de parte de nosotros de mucho crecimiento, de mucha alegría por sus llamados, por su sintonía, que estamos tan, pero tan agradecidos, de verdad que nos alegra mucho que usted esté ahí todos los días. Agradecidos de corazón por ustedes, por dejarnos ser parte de su vida, parte de sus días, cada, cada, cada jornada de este 2014 y les deseamos una linda Navidad que la pasa junto a sus seres queridos, junto a su familia, que se reconcilie, si es que tiene alguna peleita por ahí. Junto a toda su gente, llame por teléfono para que se reconcilie, pero lo principal es estar al lado de gente que usted quiere. Yo tengo el privilegio de estar al lado de mi Dani Linda, que la quiero mucho y la verdad que a mí es un privilegio estar todos los días ahí vez, ¿no? Y además con todo este equipo de Radio Pudahuel, muchas gracias, infinitas gracias por estar ahí. Así que a la Radio de Chile le mandamos, pero besísimos, gigantes, y que tengan una preciosa Navidad y un muy buen fin de año. ¡Feliz Navidad!